Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estoy aquí con la querida Alma, porque ha venido a Madrid y ha sido como, Alma, ya que vienes, tenemos que grabar un vídeo. El entrebrochas queda pendiente. Sí. Hay que hacer un vídeo, entrevista, entrevista, mujer. Sin prisa, con un café. Sí, con tranquilidad. Pero hoy le he dicho, ya que estamos en Madrid, en Primor sabéis que hay mil marcas de maquillaje, de todo. Le he dicho, vamos a ir a Primor y vamos a grabar un vídeo. Lo único, que en vez de esta pasión de comprar maquillaje, a la contraria, tenemos un reto las dos. Tenemos que crear nuestro kit de maquillaje por 50 euros o menos. La idea principal sería con productos que no hayamos probado. Ahora, eso es lo malo. Entonces, vamos a intentar de primera escoger productos que no hayamos probado y en caso de que no encontremos ninguna opción, pues obviamente iremos a con algo que hemos probado. Pero esa es la idea. Por lo menos intentadlo. ¿Vale? Esta señora, por cierto, no tiene un canal, tiene dos. Así que lo voy a dejar todos en la descripción, porque en vez de llevar uno, lleva con 40.000 canales la mujer. Vamos ahí para arriba. No me ha dejado comer antes de venir. Ya habréis visto y si no, nos hemos hecho un tatuaje en un evento de maquillaje. Lo enseñaré en el blog. Se nos ha ido la olla. Pero muy chulo. ¿Quiere a comer o tatuaje? Tatuaje. Y estamos por aquí, la Alma y Leticia del futuro, porque se nos había olvidado decir que el vídeo del canal de Alma, la verdad que ha quedado muy chulo. Nos lo acabamos de grabar, nos acabamos de desmaquillar, pero ha quedado muy chulo porque hemos hecho un pedido de maquillaje para la contraria. ¿Vale? Y la verdad que ha quedado guay. A mí me ha gustado. A mí me ha gustado mucho también. Y de hecho, cosas de las tuyas me las voy a pedir yo. Vamos a hacer pedido antes de subir el vídeo para que no lo agotéis directamente. Lo que sí que digo es que en su maquillaje hemos tenido un problemita técnico al final del maquillaje, pero ha quedado bien. Tenéis que haberlo porque os vais a reír muchísimo de mí. Bueno, conmigo porque yo también me río de mí. Así que no hay problema. Tenemos nuestras cestas y estamos listas para buscar maquillaje. Y ya que estamos, siempre hay que hacer... Ole. Mira, cogemos algo de aquí. Ole. ¿Pero cómo me gusta? Hostia, es difícil porque me gustan mucho las colores que te... Pero es que el enmalte de uñas creo que lo has clavado. Vamos a por cosas que no hayamos probado. Vamos a por cosas que no hayamos probado. Ya está. Mira, ahí tiene bronceado, iluminador y sombras. No vas a orar pata. Voy a coger esta, el skin tint. Me apetece probarlo. Es hidratante. Cobertura ligera media. Máscara de pestañas. Essence es la mejor para máscara de pestañas. ¿Esta la has probado? No. Vale. ¿Esta no la he probado? Pues coge una de esas dos. Ella mirando todas las colecciones nuevas. Partículas como puño. Si me gusta la partícula. Voy a coger paleta de ojos. Y las de Katy están muy bien. Y mucho brilli brilli. Esta puede quedar muy bonita. ¿Esta no la has probado? Servida. Mira esa sombra. Decime que no habla. Hemos venido a Técnico. De aquí podemos sacar muchas cosas. Bronceador e iluminador en... Venga. Marre, como. Dale. Este para ti. Gracias. Tono medium. Nos hemos venido arriba o nos quedamos cortas. ¿Por qué hay tantos coloretes en crema? Que ya tengo prebase. Pero esto tiene glitter dentro, partícula. Mirad. Alma, tengo sombras con brilli brilli. Uy, si no has probado esa. Voy a coger este primer de Revolution porque no encuentro primers. Así que me voy a llevar este. Hemos venido a la sección más barata. Voy a ver si encuentro un gloss. Así es, de estilo con mucho brilli brilli. Un lápiz marrón. Y voy servida. Eso los hemos probado. Que si lo hemos probado, yo no sé ni qué marca es esta. Solamente falta un corrector. Ahora, ¿hay aquí 50 euros? No lo sé. Máscara, labio, me falta el lápiz y algo para las cejas. Y los polvos y el spray. Y estamos cada uno en nuestra casa. ¡Qué pena, tío! Sí, la verdad que es un poco triste. Pero bueno, ¿qué tenemos en nuestro maquillaje? Hemos intentado coger productos que no hayamos probado. Para que obviamente, aparte de ser un kit express de emergencia de maquillaje por menos de 50 euros. Que creo que hay un 50 y poquito. Hemos intentado coger productos que no hayamos probado. Creo que alguno en especial sí que lo hemos probado. Pero la amplia mayoría, totalmente nuevos. Yo creo que no he probado las cosas que llevo. Creo. Yo voy a las cejas. O sea, que tú vas a los ojos directamente. Yo voy a los ojos. Yo es que no tengo tu magia. Entonces, ¿cogí un corrector de la zona esta, como de un euro, de la marca Meisa o Lediu? Es que no la conozco. No tengo ni la más remota idea. Espera, yo rapidito. Voy a maquillarme las cejas con el lápiz de Vivien Sabo. No lo he probado. Aunque esta marca tiene productos muy bonitos. Pero este no lo he probado. A mí ce lápiz me gusta mucho. Y vamos a ver qué tal. Bueno, pues yo tengo ya el párpado corregido. Que tengo muchísimas venidas. Y tengo que decir que la primera, el corrector, muy bien. Tanto en tono como en fórmula. A ver luego qué tal es la zona de la ojera. Pero mientras Lady se va poniendo la prueba, sé cuál va a gozar. Voy a utilizar el corrector de Relove, que es que me lo digo en Revolution, en Revolution. El Super Conceal en el C6, que cogí uno mate con este hidratante de Essence, que no lo he probado. Pero este sí que lo he probado. Porque llegó un punto que es que no sabíamos ya qué coger. O sea, entre que llevamos a costas de dinero. No había tono. Tuvimos que coger algunos productos que sí que conocíamos. Sí que os digo que norma 1 de kit de emergencia, cuando estáis fuera, no lleváis el maquillaje y tenéis que comprar las cosas. Mínimo, deberíais de coger una base y un corrector que sepáis que os funciona bien. Y que conozca. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Lo único que por hacer un poco más divertido este vídeo, pues quisimos coger todo productos nuevos que no hubiéramos probado. Pero principalmente nos hubiéramos ido a por una base y un corrector que ya conociéramos. Y este de primer no se queda mal. Vamos a ver cómo van las sombras. Pero me gusta mucho el tono. Me gusta cómo queda en el párpado. Yo le acabo de quitar el plastiquillo a la paleta y elegí esta de aquí, que no sabía ni que existía. La verdad. A lo mejor ya la conocíais todos y yo llego la última a la fiesta. Pero es de W7 y se llama Escape to Pink. Y vienen 12 sombras. Y a mí me llamó muchísimo la atención esta de aquí. Yo más que rosa la veo un poco como anaranjada. Tiene estallado en rosa, pero también en naranja. Y esa base es como la sombra más importante del look. Yo voy a ir a por otro tono. O sea, en su vídeo iba con una camisa verde que le pegaba mucho a esta paleta. Y ahora me he puesto un azul que le hubiera quedado muy bien el maquillaje de tu vídeo. Yo todo a la contraria, ¿vale? Pero es lo que hay. Cogí esta de Catrice principalmente porque ya iba justica de presupuesto. Y me gustaba la idea de que venía con tonos mate, tonos con brillo. Y estas se me suelen gustar mucho. Ah, bueno. Y junto con esta paleta también cogí esta sombrita de aquí. Que tenía muy buena pinta con brillo. Bueno, yo voy a empezar a trabajar la transición usando especialmente este tono de aquí. Que es el más anaranjado de los que hay en la paleta. Y en la parte más alta voy a usar el tono Pinky. Que es este de aquí. Empiezo con Pinky. Yo voy a fijar primero todo el párpado móvil. Que ya me está haciendo un poquito de pie, que es el corrector. Bueno, voy a empezar por este tono. Y vamos a empezar a crear cuenca. ¿A ti alguna vez te ha pasado que te has dejado necesario en tu casa de maquillaje? Pues yo creo que no. Pero porque cuando me voy de viaje pueden pasar dos cosas. O que sea un viaje en el que no me apetece maquillarme por cualquier razón. Yo que sé. Imagínate que me voy a una escapada al campo. Si se me olvida la máscara de pestañas me va a dar igual. Y la otra opción es que sea un viaje de trabajo o que vaya a algún evento. Entonces es como la parte a la que le presto más atención. Y eso de irme sí me da terror. Entonces lo compruebo como 17 veces. ¿A ti sí te ha pasado, no? Yo sin todo el neceser... Bueno, la verdad que no. Yo creo que todo el neceser no. Pero sí que me he ido a lo mejor sin el corrector. Ah, bueno, sin productos sí. Sin productos sí que me ha pasado. Sin la máscara de pestañas. O sea, lo que es sin todo el producto, todo el neceser no. Pero sí que algún producto en especial sí. Y luego dependiendo del viaje también lo que dice ella. Hay viajes que yo digo... Yo soy muy de irme de viaje sin maquillarme absolutamente nada. Y no pasa nada. La gente que me conoce es como... ¿Te gusta el maquillaje y te vas de vacaciones y no te maquillas? Y digo, es que a veces no me apetece. O sea, quiero que la piel respire y no tengo ganas de maquillarme. Y aparte me rara, pero es así. Pero eso es lo bonito del maquillaje. ¿Cómo se va por este tono de aquí? Sí, a ver, a mí me llama que haya veces que te apetezca maquillarte más y veces que maquillarte menos. No sé si es duocromo o multicromo. Creo que es duocromo. Preciosa. Bonita. Voy a darle ahí un poquito con el marroncito chocolate. Y ahora vamos a ir a por el verde con el mismo pincel del marrón. Y lo vamos a ir difuminando por encima. Un poco quiero dar la intensidad entre el marrón y el verde. Porque esta paleta me falta un marrón intenso, potente. A modo eyeliner. Qué bonita esta sombra, tío. Se te queda un párpado precioso. O sea, intensito, súper bonito, ¿eh? Sí, muy bonita esta sombra. Estoy en duda porque estas sombras en brillo son muy bonitas, muy cremosas. Pero quiero usar la de Vivien, sapo. Es de verdad topper. O sea, a lo mejor sí puedo utilizar la mía, la de la paleta y darle esta encima. Sí. Voy a darle un poquito de... Bueno, y ahora yo voy a coger una mezclita del tono, este marrón de aquí abajo y este otro de aquí, para ponerlo a modo de eyeliner un poquito difuminado. He cogido una bruma de Rilof, baratita. No sé cómo funcionará, pero esperemos que vea. Pero para humedecer el pincel y darle intensidad, bien, a la sombrita doradita, no me está gustando nada este. ¿El que le spray o la sombra? La sombra, nada. O sea, no se ve el brillo, nada. O sea, absolutamente nada. Voy a darle un poco del verdecito azulado que hay al lado y no me está gustando nada, nada, nada. Bueno, está a tiempo de arreglarlo, quitar lo que no te gusta, poner encima la sombra de brillito de Vivien, sapo, que está muy guay. Yo voy a quitar pigmento que ha caído por un tubo de las sombras marrones. ¡Viva el pigmento! ¡Viva! Vamos a ir a por la sombra que lo va a arreglar todo. La de Vivien, sapo. Esta es en el tono 2. Comentarnos en comentarios, nunca mejor dicho, si os ha pasado alguna vez que os habéis ido de viaje sin el neceser. O qué producto os habéis dejado en casa. A mí me da mucha curiosidad saber qué producto lleváis siempre de viaje. O sea, por ejemplo, yo que sé, una paleta que os funcione muy bien, una máscara que para vosotros sea infalible, un labial que no os pueda faltar. Ese producto que cuando te vas de viaje no te lo olvidas. ¿Te puedo reconocer que no amo mucho la sombra? Sí, claro que sí, si no te gusta puedes decirlo. Es que yo no te veo nada potente de la sombra. Claro, es que se pierde. O sea, cuando la tocas se pierde. Yo la... No es una sombra en quema. Yo la apliqué directamente con el aplicador de la sombra que viene con una esponjita con el párpado desnudo. Voy a dejarlo así que se seque un poco. Tenía ganas de vivir en sabo y no me ha gustado. Ay, pues a mí me fue muy bien. Es verdad que yo la usé sobre el párpado limpio, que no había ninguna otra sombra debajo. Bueno, yo por mi parte voy a ir quitándome ya el washi tape, si consigo encontrar al principio. Cogí de Technique el gel liner. Cuestan un poco, bastante. Vale, con el lápiz de Technique voy a marcar un poquito la línea de pestañas y lo voy a ir difuminando con un pincel porque quede más potentillo. Y mientras arma, continúa con... ¡Ah! Prebase. ¿Qué te sucedió? No cogí la prebase. Es verdad. Bueno, vimos esta prebase. Las dos. Pero yo fui la más rápida. En realidad no me había dado cuenta que solo... No me había dado cuenta que solo quedaba una. Entonces la cogí y dije, mira Leti, una prebase nueva de Essence. Esta no la hemos probado. Y me dice, efectivamente, yo tampoco la he probado. Vamos a cogerla. Y solo quedaba una. Entonces, bueno, se llama Magic All-in-One Face Cream. Se supone que se adapta al tono de la piel. Tiene cobertura un poquito ligera. Hidrata. Tiene un tinte perfeccionador. Y un efecto de difuminado de la piel. Pero mete muchas cosas y eso a mí me escama. Y se ve que tiene bolitas de pigmento. Es decir, que cuando toque mi rostro y empiece a trabajarla, se romperán y se mezclarán. Y ahí vendrá, efectivamente. Ahí llega lo de... ¡Trash! Tone Adapting. No sé si esto es un Adapting, pero tú ahora mismo eres coreana Blanking. Que probablemente me he puesto mucho producto. Pues sí. Que ahora mismo me retiro un poco. Pues también. Vale, más o menos se me van a quedar así los ojos. Me tenía que haber cogido una sombra de Lilac y hasta luego. Por no coger algo que ya conocía. No sé. Menos mal que con el negro y eso se salva un poco. De quitarme un poco. Bueno. Dicho esto. Yo cogí un primer matificante porque me animé con una crema con color. Un serum con color que me apetecía mucho probar de Essence. Entonces, cogí este de Revolution. ¡No me gusta! Consume and Fix. ¿No te gusta? ¡No me gusta! Me está marcando todos los poros. Y muchos que no existían. ¡Uy! ¡Pero qué esto, Leti! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Qué horror! Amigos, ¿qué hago, tío? Me lo dejo. Y que sea lo que tenga que ser, me lo quito. No, no, no. Que va. ¡Quítatelo! Pero tú me ves. Mira, mira. No te veo tanto. Yo te veo con un glow increíble en la piel. Pero claro, no te veo de cerca. No, amiga, no está bien eso. No está bien. Este primer se parece un poco al de Dermacol. Pero es como un pelín más graso. Más slippery. Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Porque sé lo que me va a decir la gente. Alma, es que ha sido una salada que te has puesto muchísimo. Sí, me he quitado un poco de producto. Pero, por si acaso es eso, voy a quitarlo. Y voy a volverlo a poner. Para dar una oportunidad justa. Venga, otra oportunidad. Voy a hacer este vídeo con nuestro kit real de 50 euros. O sea, con los productos que nos gustan y que podríamos hacer. Me parece medio bueno. Estoy aplicando un poquito del verde por darle un poco más de intensidad a los ojos porque es que no me gusta nada. Y me estoy llevando toda la sombra de Vivien Sabo. Lo siento mucho, Alma, pero esta... ¡Nada! No pasa nada, ¿eh? Yo no tengo acciones de Vivien Sabo. A mí me fue muy bien el día que la probé, pero no pasa nada. O sea, literalmente a pedazos. Vamos a ver si esto sí me gusta. El primer me encanta. No sé si matificarán mucho, si controlarán mucho los brillos, pero el primer la verdad que está súper, súper bien. ¡Madre mía, Alma! ¡Por favor! Quítate eso, lo has intentado. ¡Que me he puesto un flis, te lo juro, eh! ¡No me reforma! ¿Esto qué es? ¡Ese! Si vosotros tenéis unas pruebas que son maravillosas. ¿Qué es esto? Quítate eso, por Dios. Si os puedo decir una cosa. El primer de Revolution no llega a sentarse. Sigue... Yo ahora mismo sigo haciendo así y me lo sigo extendiendo por la cara. Y eso es algo que no me gusta mucho. Porque si un primer no llega a extenderse, ahora cuando me aplique la base de maquillaje, voy a hacer una mezcla estupenda. O sea, que en este aspecto me sigo quedando con el de Dermacol. Pero bueno, yo voy a ir a por una base que es la Skin Tint de Essence. Y tú... Y yo... Se vino arriba. Se vino arriba. Cogí la base Foundation Fluid de Technique. Me gusta mucho este producto. O sea, muchísimo. ¿Y qué varía? ¿4 euros o menos? O sea, era súper barato. Que estaba yo pensando que tengo una paleta de coloretes con un color así coral. Me vale para los ojos. Ay, pues sí. Así le metes algo de vidilla que te has quedado con ganas de jugar más. Se ha quedado... Claro, es que en tu vídeo me ha encantado el maquillaje. Me ha dado la pena el tener que desmaquillarme porque me ha gustado muchísimo. Como me ha quedado el maquillaje colorido y de repente llego aquí... ¡Hala! Marrón. O sea, he hecho unos hojazos, amigos, que no os voy a hacer spoiler, pero que tenéis que ver. Porque le ha quedado impresionante. Ojos XXL con un brillito y unos colores preciosos. Bueno, esta base de maquillaje cubre bastante bien, pero como veis, osida muchísimo sobre la marcha. Y he pasado de ser... De tener mi tono a estar convirtiéndome en una especie de umpaloompa rosa. O sea, si lo umpaloompa en vez de ser amarillo se volviese en rosa, serían algo así. Y bueno, de corrector, quise probar este de Essence, que nunca lo he probado en Multitas Concealer. Este lo conozco, este no. Así que combinamos cobertura con algo más ligero, a ver qué tal. Yo estoy usando el de... Es que no sé cómo se llama, no se llama. Meisa o ese es el nombre. Le Diu Makeup. Ese lo cogió en la sección de un euro. Lo cogí demasiado oscuro, pensaba yo que iba a ser más claro. O sea, que el más claro para mí es el de Relo. ¿Qué tal ese corrector? Pues la verdad no está nada, nada mal. Ni en cuanto a fórmula, ni en cuanto a tono. Es bastante densito y cubre muy bien. Así que con poquito producto es suficiente. Y se está integrando bien con la base, no está haciendo ningún movimiento raro. Sí, sí, muy bien. Qué pena me da lo de la base de maquillaje. No recuerdo si había tono solo light, medium y dark. O había light to medium o algo así. Porque la fórmula me está gustando mucho. Pero es que el tono, como veis... No, se te está oxidando muchísimo. Yo continúo con esto. Yo voy a hacerme las cejas. Que cogí este territo. Es de Technic. Que se llama Brow Pomade & Powder Duo. Yo cogí el Shape Sculpt de Technic. Principalmente por el lado de contornear. Porque este iluminar yo personalmente no lo suelo utilizar. Pero como no vi ningún contorno en crema que no hubiera usado. Que sobre todo tener en mente que esa es la idea de este vídeo. Que no hayamos usado. Y tener el maquillaje completo por menos de 50 euros. Porque estamos de viaje y no vamos a casarnos más. Fue difícil. Muy difícil. Sí, es difícil. No está mal. Me gusta la textura. Bueno, le voy a dar un poquito más de bronceador. Aunque tengo también la paleta. Pero por marcar un poco más. Es un poquito cálido. O sea, no llega a ser el contorno. Sino que es más para darle calidez al rostro. Pero se trabaja muy bien. Y no mueve nada la base de maquillaje. Que esta es bastante hidratante. Entonces, tener en mente que también se puede mover. Vale, voy a fijar todo con polvos sueltos en mi caso. Y voy a utilizar los Rice Powder de Technique. Estos sí que los he probado. Pero es que no había polvos. O sea, estábamos ya terminando el presupuesto. Y no había polvos sin probar. Es lo malo, que probamos demasiado. Yo este producto no termino de comprarme mucho. Porque si os fijáis, los tonos... Es muy raro ese. Sí, los tonos son como... La pomada es muy clarita. Y luego, por ejemplo, la sombra sí me está bien de tono. Pero la pomada es muy clarita. Entonces, no se funden bien entre sí. Cogí la paleta Pretty Peony de W7. Que venía con bronceador, iluminador y dos coloretes. Como es la paleta, podemos aprovechar... Que incluso para estos kits de emergencia, la de ojos, personalmente no me haría falta. Con esto y un lápiz negro de ojos, va a ser vida. Parecerte cualquier maquillaje. Por lo menos en mi caso. Pero voy a intentar darle un poco de coral. Por darle un poco de color al rostro. Voy a mezclar un poquito de coral. Con el marrón oscurito de la paleta. Se me está perdiendo el bronzado. Pero ya no sé si es por la base de maquillaje o por el propio producto. Yo lo he trabajado con la esponja y he conseguido integrarlo bien. Sí, integrado está. Tanto que no se ve. A ver, voy a probar con la esponja. A ver qué tal. ¿Qué tono cogiste? El mismo que tú, el medium. Y voy a darle un poquito rosadito. Voy a darle un pop de color que se vea algo. Ay, y el otro lado no es iluminador. Es como... Sí, ese fue nuestro fastidio de las dos. Yo pensaba que era un iluminador. Claro, es que pone highlight and contour. Realmente no pone iluminador. Gracias por la paleta de coloretes. Que hay una sombra con brillo iluminador que ilumina. Bueno, yo quiero probar el producto, aunque no sea de mi estilo favorito. Así que voy a seguir intentándolo. Bueno, pues quiero decir que me ha venido bien el producto este. Porque así he podido corregir un poquito las zonas más oscuras del rostro con la base de maquillaje. Y parece que he recuperado algo de forma. Yo iría por la máscara de pestañas. Pero tú vas a... Yo voy a esperar un poco. Muy lenta, sí. Porque tú has terminado todo crema y polvo, todo. No, 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 no. Me queda el rostro, me queda el rostro. Yo voy a ponerme el... No cogí polvos, pasa ya. ¡Ostras, qué problemón! Hay una ley que se llama la ley de alma. ¡Qué función! ¡Leyes mágicas de alma! Eso no son leyes mágicas, eso es saltarse la piola, la norma del vídeo. O sea, me he quedado sin poderme sellar. Tienes mucho brillo tú en la cara como para no fijarte eso. Algo tengo que hacer, amigo. Necesito sellar porque es que si no, en dos minutos voy a resbalar por vuestra pantalla. Dame un minuto, que he cogado unos polvos de mi colección. ¡Por fa! ¿Sí? ¿Puedo, Leti? Yo te dejo, yo no tengo problemas. He cogido uno muy low cost, muy low cost. He cogido esto. Pero bueno, antes de sellarme el rostro, que he ido muy rápido, yo si ya terminas con los productos en crema, me queda el colorete. Este es el cream blaster de Technic y yo lo cogí en el tono pinched. Este tuve que tenía muy buena pinta. Cuando lo vimos fue como a la saca para las dos. Es muy bonito. ¡Oh, menos mal! ¡Qué relajación! ¡Qué relajación! Sí, 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 esto está gustándome a niveles muy profundos. Sí, señor. Estabas un poco asustada, ¿no? Mira, es que yo, después de esa prebase, de la base que ha oxidado, de dejarme el polvo, digo, yo necesito ofrecerle a la gente alguna buena noticia, porque me van a mandar la porra. Pues, tengo una buena noticia. Este colorete es una pasada. Y lo mejor, lo vais a poder ver en dos tonos, porque yo tengo uno y Leti otro. Que si quieres, fija todo, porque yo ya he fijado todo con poco suelto, o sea, fíjalo. Eso está muy bien. Me gustan más esos que estos de Technic. Si tenéis que elegir, elegir esos. ¡Madre mía, cómo le ha cambiado la cara esta mujer! Bueno, vamos a la paleta de rostro. Iluminador, vencedor, colorete, esas cosas. Yo voy a irme a por esta WB7, que ya la he presentado. ¿Y tú? Yo voy a coger la Bloom Baby Bloom de Essence. Y esta se supone que es una paleta de ojos y de rostro. Lo que pasa es que cuando yo la abrí, para el ojo me parecía un poco básica. Lo cual está muy bien si os vayáis de viaje y no queréis llevaros muchísimo maquillaje. Pero para traeros un vídeo en el canal de Leti, pues, con algo un poco más animado, decidí coger la Escape to Pink de WB7. Pero aquí tenéis también sombras de ojos, por si os llama la atención, porque sepáis que es súper completita. Tengo varias cosas que mencionar. El iluminador es bonito, pero me gustaría un poquito más clarito. Lo veo un poco oscurillo. Para las pieles muy claras, este no sé si os va a quedar muy bien o línea un poco amarilla. Y el corrector se me está perdiendo en la zona aquí, que sabéis que de normal mi corrector se come. Y eso no me está gustando, porque si de normal los ojos no me quiere acentuar ánimo, porque no me gusta nada como se quedan los ojos. Pues vamos, bien, lo que me faltaba. ¿Qué tal el bronceador? Muy bien, la verdad. Me está dando alivio, tío. Una empieza bien, la otra mal, luego una va bien, luego otra mal, vamos a ver así. Sabes, tú imagínate que todas tus amigas entrasen a la vez en algún momento chungo de su vida. ¿Cómo animáis la una a la otra? Voy a intentar oscurecerme el cuello. Voy a intentar oscurecerme el cuello. Este tono de bronceador no me llama mucho el bronceador. No sé, no me llama mucho. Uy, el iluminado de esta es bonito, ¿eh? Esta paleta mola. Esa es muy bonita, esa la probé, esa es muy bonita. Sí, la... Ah, no sabía que la habías probado ya. ¿Entonces tú sabías que esto iba a ser una triunfada? Si es que yo de Catriz he probado muchas cosas. Colorete. El colorete de Technique es un 10. ¡Es precioso! Yo voy a volver un momentito a los ojos para hacerme la línea de fiel de pestañas, para que no se vea el golpe de color arriba y abajo totalmente desnudo. Y de máscara de pestañas, espero que esta funcione bien. Por favor, porque yo soy muy pijoterilla con mi máscara de pestañas. O sea, tiene que ser buena, tiene que ser una buena pestañaca. Y yo me hubiera ido por una que conocía, pero ese no era el plan. Así que cogí esta por Alma, porque me dijo que estaba muy bien, que es la Call Me Queen de Essence, que es dramática. Fall Last Effect Mascara. Que me encanta. Bueno, a lo mejor no te gusta. A ver. Me parece que peina muy bien la pestaña, la separa muy bien. Dramático potente ahora mismo, ¿no? Lleva una capa, ¿no, Mula? Lleva una capa. Vale, vale. Está muy, ya está muy segura. Estoy muy segura. Para ensayar, yo cogí el Power Fix de Revolution, que es el mismo que tenías tú. ¿Cuál? A ver. Sí, el mismo. Y me has dicho que no te ha gustado mucho. No, no. Solamente he mojado el pincel, no le he probado bien la cara. Ah, vale, vale. A ver, con una segunda capa sí que marca. Creo que esta máscara va a estar guay de aquí a mañana, pasa mañana. Pero sí, sí marca, sí marca. Sí. Por lo menos así podemos tapar todo lo del ojo. Y así puedo salvar mi recomendación de caquita de la sombra de Vivian Sabo, ¿no? ¿Qué es la bruma? Bien, tienes que ser agresiva a la hora de pulsarla, ¿eh? Si no te escupe. Pues vamos bien, que yo he puesto la máscara de pestañas antes de la bruma. Bueno, voy a... Mientras que dejo que se seque lo de la máscara de pestañas porque se me he manchado, voy a fijar las cejas con el Thick and Wow de Essence, que lleva las fibras para poder... Un pedazo cepillo. No sé si el Thick va por la ceja o por el pedazo cepillo que le han puesto al aplicador. O sea, heavy, heavy. Y yo voy a poner la máscara de pestañas. Esta es la Maximum Definition Volumen Máscara de Essence, que no la había probado hasta ahora. No me gusta nada esta ceja. Es como que todo el pegotón se ha quedado en esta y en esta no. Lo voy a equilibrar, pero no me gusta ni una de la otra. Es muy oscuro. A lo mejor tenía que haberme ido por uno más clarito. El gel que ha elegido Alma en su vídeo... Me ha elegido un montón. Ya lo enseñaré en otro vídeo. De haber escogido cositas que te hayan gustado porque... Es una responsabilidad grande al final, ¿eh? ¿Bien? ¿Te has copiado? ¿Huele? No. Pero porque le he dado fuerte, como me has dicho. Wow, sí deja glow en la piel. Sí. ¿Estás listo para tus labios? Voy a empezar con los labios y luego me haré una peinación de pestañas porque estoy viendo que se están haciendo grupitos. No sé si es que hoy tengo mal día de pestañas porque me ha pasado antes también o qué onda. Pero necesito peinármela y separármela. Ahora, mientras sí, mientras no, voy a pasar a los labios. Y yo tengo este combo. A ver, tú y yo. Tú primero. Yo tengo este de Technique junto con un gloss de Technique también, de brillo. ¿Tú has cogido aceitito? Vale. No, no, no. Yo he cogido... Bueno, el Retractable Lip Liner de Technique en el tono rose. Y luego, tío, mirad qué paca es más bonito. O sea, me... Se emocionó. Sí, dije... Me dice Letic, pero ¿cómo va de presupuesto? Y digo, no lo sé. Y digo, no veo el precio, pero lo necesito para llevarlo a todas partes de mi vida. Mirad qué puñetera obra de arte. Quiero todos los tonos. Es de W7. Y es un... ¿Qué? Ni lo sé. Ni me importa. Se nota que al final de la compra íbamos mal de dinero ya, ¿no? Porque ya fuimos a las últimas secciones de más low cost. Más todavía porque si no, no llegábamos. Vale, pues voy a hacerme primero el delineado. Bueno, no voy a peinar mal las pestañas. Venga, que entre una cosa y otra puede secarse del todo. Yo de lápiz voy a utilizar el New Edit de Technique en el tono In The Buff, que es como un tono así como rosadito. Me encanta. Vaya diferencia las pestañas, macho. Ahora de repente todo tiene sentido. Bueno, le damos gracias a que el lápiz es bonito y le va a dar algo de color a la vida. Es muy bonito y te queda muy bonito. Ambas cosas. Y me llevo a plantar un lápiz marrón que sería mi rollo y con estos ojos dimito. ¿A qué no tienes ganas de hacerte un look papagayo? Ahora, no, es que yo a este maquillaje ahora, estos labios me parecen estupendos. Me hago un eyeliner en moradito, así intensito, con el brillo en el párpado y voy echando puertas. Bueno, pues a mí el lápiz no me gusta. No es que no me guste, es que se parece demasiado a mi tono en el labio. Entonces no sé nada. ¿Lo veis? ¿A que no lo veis? Voy a añadir brilli brilli con este gloss de Technique. Madre mía. ¿No ves la sombra de Vivien Sabo? Podría haber sido así. Es mucho glitter. No me gusta. Le tiquitatelo. No sé por qué no te gusta. ¿Por qué eres la mujer de hojalata? Bueno, yo tengo que decir que el labial me encanta. Es precioso y es ideal para llevarlo en el bolso y hacer así. Y va a juego con mi ropa y mi uña. Soy un anuncio de W7. W7, call me. Mira, hay cuatro o cinco cosas que en este vídeo mando a la vida, ¿eh? Y me han quitado, lo han quitado. Y otras que me han quitado siete u ocho años. Y bueno, con esto tendríamos nuestros maquillajes o kit de emergencias por menos de 50 euros, que también se puede llamar cagadas que hace una cuando quiere experimentar. Mira, emergencia, a la emergencia la hemos tenido cuando me he puesto esto en la cara. Niños, no pongáis esto en la cara. Y esto en los labios. O sea, yo creo que en este vídeo os va a venir muy bien por la primera recomendación de comprar algo que ya conozcáis. No hagáis eso cuando vais de viaje. Punto importante número uno. Punto número importante dos. No compréis el primer de Essence, para nada. Tampoco me ha gustado mucho la paleta esta de Catrice, porque es que es básicamente un tono raro. No tiene mucho sentido. Comprar la W7 que ha enseñado Alma, que es mucho más bonita. ¿Qué otro producto evitarías y cogerías tú? No, la base... No es que la evitaría, porque la base es muy bonita. Pero cogería, sabiendo que os ira, cogería otro tono. Bueno, ahora, amigos, corred, corred a compraros el colorete de Technic. ¡Qué fantasía! O sea, ¡qué cosa más bonita! Y encima es súper económico. La fórmula increíble, queda en la mejilla genial, no mueve la base de maquillaje. Yo estoy in love. Ha quedado muy bonita. Tú también, ¿verdad? Yo voy a comprarme tu tono. Y luego, en mi caso, de todo el vídeo, estos dos. La base se ha molado un montón. Son los dos que os recomendaría este vídeo. Estos dos, creo que es lo que más me ha gustado. Así que, nada, que espero de verdad que os haya gustado ver el vídeo. Que muchas gracias por animarte y por estar aquí un latito conmigo. La verdad que hubiera estado muy guay haber grabado el vídeo juntas en persona después. Pero bueno, en otra ocasión será. En otro momento podremos también hacerla. Quizá no muy lejano. ¡Chan, chan, chan! En la descripción os voy a dejar todos los graces de Primor de todo lo que hemos cogido. Y obviamente, los canales de Alma y el vídeo que hemos grabado. Pues si queréis ver, de verdad, un maquillaje intenso y un maquillaje con alegría. Y que queda muy bonito. Y os a otro vídeo. Os lo recomiendo. Es que estoy vendiendo muy bien mi vídeo. Es que los ojos no me han gustado. O sea, hubiera estado bien empezar a grabar este vídeo y luego irme al otro. Porque es como, ¡ah, qué guay! Guay. Pero es que he ido del otro a esto. No, me falta. A ver, ¿qué haces que Leti venía hoy conciencia a hacerse un papagayo? Yo le había dicho, te voy a marear, te voy a mandar una paleta que... En fin. Y ella entonces venía con el mood de, voy a hacerme un papagayo. Y se ha hecho un pedazo de look que es, vamos, brutal. Un hojazo increíble. Increíble. Y nos ha dado mucha pena desmaquillarnos. Entonces, claro, la mujer venía pensando, bueno, tengo tonos verdes con los que jugar, ahora me voy a poner al día, va a quedar algo muy chulo. Pero, en fin, ella tenía la intención. Que nadie vaya a decirle a Leti que se está haciendo, no sé qué. No os cajéis. Que ella quería, pero no han acompañado los productos. Yo te defiendo, amiga. Gracias, amiga. Gracias. No me gustará la paleta, o sea, nada, nada. Hemos llegado al final del vídeo. Elige emoji en comentarios. ¡Ah! La flor rosa, que es muy cuqui. La flor rosa. Y ahora sí, dicho esto, espero de verdad que os haya gustado ver este vídeo. Y os espero aquí en el próximo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!